That goes fast, faster when you're older So don't close your eyes and come back when it's over Your hearts leave it all, leave it all behind Abrimos un nuevo bloque, cambia la composición de la mesa, cambian los invitados y cambia también el tema Seguimos obviamente en Ocicultura En este caso vamos a recibir a personas que vienen de editoriales de Córdoba Que están trabajando en editoriales de Córdoba, que dirigen editoriales Para ver en qué anda el negocio editorial, en qué anda el mercado en Córdoba Vamos a venir al barrido como viene Así en primer lugar lo tenemos a Ramiro Iraola de la editorial Babel Ramiro buenas noches Buenas noches, gracias por la invitación Bueno, muchísimas gracias por venir Tamara Stenberg del Emporio, buenas, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente Muchísimas gracias, y está con nosotros ya abonada a nuestra mesa Karina Francaroli de Comunicarte Editorial Muy buenas noches ¿Todo bien? Sí, muy lindo, participar en estos espacios siempre es muy saludable Se ve que los tratamos bien Se ve que sí, porque viste que todo vuelve y todo bien Eso habla bien de nosotros Vamos a ver el informe de qué viene el mercado editorial en Córdoba Cómo está el negocio editorial en Córdoba, lo vemos y luego lo charlamos con ellos Según un informe de la Cámara Argentina de Publicaciones en el primer trimestre de 2017 El mercado de libros alcanza un nivel similar al de 2016 Luego de un verano crítico en marzo, recuperó un 8% y alcanza los mismos índices que el año pasado En cuanto al comercio exterior, tanto los libros comerciales como la impresión de libros argentinos En el exterior, registraron bajas debido a un comportamiento negativo del mercado Las exportaciones de libros mantuvieron durante el primer trimestre una tendencia creciente Iniciada en noviembre, luego de tres meses de caídas continuas Pero, ¿cuál es la realidad de la producción y venta de libros en Córdoba? ¿Cómo viene la publicación de autores y la venta de estos libros? Bueno, esa es la pregunta que trasladamos, ¿cómo viene en este 2017 la venta de libros? Tamara, empezamos por vos, ¿qué les? Bueno, gracias ¿Cómo viene la cosa? Mira Marcela, este año fue nuestro segundo año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Y yo quisiera decirle a todos los editores de Córdoba y del interior del país que se animen Que se animen a ir, que está muy bueno Realmente, no te la cuentan No te cuentan lo bien que te puede llegar a ir Y yo les quiero transmitir que realmente en Buenos Aires se consume el 70% de la industria editorial argentina Entonces, lo que hacemos desde aquí, imagínense, estar presentes en un lugar como ese Realmente te encuentras con un escenario que sería como el Edén El Edén, el Cor, exactamente Pero la pregunta de millones, ¿cuántas editoriales de Córdoba han logrado trascender a nivel nacional? Porque eso es ir a jugar en primera, evidentemente ¿Cuántos lo consiguieron? Bueno, pero yo te voy a decir algo que es muy importante Y que las editoriales de Córdoba y quizás otras del interior del país Desconocen que la Fundación del Libro promueve presentando proyectos Para que las editoriales tengan un espacio gratuito dentro de la Feria Internacional Y eso nos pasó a nosotros en el año 2016 Y realmente fue una experiencia maravillosa Que hizo que nos provocó que este año apostemos y dupliquemos el espacio para nuestros autores de Córdoba Y realmente fue muy bueno porque no solamente te mostras para el país Sino a nivel internacional Entonces eso habla muy bien de nuestra industria Y de nuestros autores cordobeses Me parece que no podemos dejar pasar el tema del precio de los libros Me parece que ese también, en un año como este, es un tema que hay que analizar Ustedes analizan como editorial, analizan, bueno, ¿cuál va a ser el precio final que va a tener este libro? ¿Cómo hacer que este libro sea realmente atractivo a la hora de decidir? Que alguien lo decida, no todo eso porque le gusta, sino también porque puede comprarlo Y que no sea una cosa tan cara Bien, si bien es un aspecto importante No es, por lo menos en la visión nuestra, no es el más importante Obviamente que en este sistema tenemos que manejarnos con costos, con precios Hay todo un aspecto que es inevitable, digamos Pero el hecho de pelear contra grandes monstruos Que son las dos multinacionales que existen hoy en día a nivel mundial Acá también se da Significa que tomemos el precio como un aspecto, a veces Obviamente que a igual oferta una diferencia de precios puede ser importante Pero hay otras cosas El hecho de promover, como en términos generales, quienes estamos acá en la mesa Autores de Córdoba, que es una de las razones Creo que principalmente la razón por la cual hacemos esto Es la pasión que todos tenemos por los libros Y el hecho de cómo hacer trascender No solamente a las editoriales Cómo hacer trascender a esos autores de Córdoba más allá Tiene que ver con una serie de aspectos El precio es uno Hay muchos otros que tienen que ver con los problemas que enfrentamos Que son distribución, difusión Una serie de cosas en donde cada uno vamos encontrando camino Y en donde yo creo que el Estado debería estar muchísimo más presente Porque un productor rural sufre una sequía y el Estado está ayudando Un productor rural sufre una inundación y el Estado está ayudando Una gran multinacional viene e instala una superficie donde toma 50 empleados Porque no toma 2.500 y el Estado, y hablo el Estado municipal, provincial y nacional Da un beneficio y nosotros en términos generales estamos por nuestra cuenta En general es así Vos estás apuntando al hecho de que el Estado Nacional, por ejemplo, el año pasado se retiró del mercado de libros No compró, como lo hace habitualmente todos los años La adquisición que es muy importante y sirve, digamos, al balance editorial El año pasado no se dio Es uno, es uno de los aspectos Yo siempre pienso que más que pedir dinero a emprendimientos, pequeños emprendimientos como los nuestros Hay que tomar, o el Estado debería tomar lo que ya tiene Y tiene ocioso en muchos casos Para brindarlo en función de que es una producción cultural Tipo fondo de fomento Hay una serie de cosas, el Estado tiene publicidad en todos los canales De todo tipo En donde la difusión que hace falta Por ejemplo, el mercado editorial A la producción editorial de Córdoba Podría tener un vehículo ahí Sí, sí, sí En el caso de los libros para chicos ¿Pasa lo mismo con los autores para chicos Y con la distribución y la difusión Que planteaba recién desde este editorial? Sí, nosotros publicamos libros para chicos Y decimos que publicamos desde Córdoba Porque publicamos autores de Argentina y también de otros países Hace 12 años que estamos presentes en la Feria del Libro de Buenos Aires Y vamos a varias ferias internacionales Latinoamericanas y también de Europa Los libros que se publican desde Córdoba Tienen la calidad Tienen, engrandecen el mercado editorial Y compiten con cualquiera otro De hecho, estuvimos creciendo mucho los editores nacionales Pequeños, medianos y grandes Porque los programas que se traían hasta 2015 Apuntaron a que la escuela recibiera libros de mucha calidad De la mejor calidad que es capaz de leer y producir el mundo Y los recibiera la escuela pública Creo que la materia pendiente es abrir esos libros Hoy, si se escoge no comprar más material Por alguna decisión política Creo que se debieran poner las tintas En capacitar gente En formar gente Para que vaya a las localidades Y abra los libros Y retomando lo que Tamara decía Nosotros estamos presentes en ferias internacionales Ahora estamos Hay dos personas de la editorial Que están durmiendo en corrientes Porque ahí tiene lugar Un simposio de didáctica de la literatura Somos un equipo pequeño 15 personas Entre la librería del palacio y la editorial Hay dos que están durmiendo esta noche en corrientes Muchos autores nuestros duermen en Córdoba Otros en otras ciudades Los lectores en todas partes Esta mañana vino una promotora de las nuestras Y me dice, Cari, te quiero contar algo Que me pone la piel de gallina La escuela República de Chile De acá, de uno de nuestros barrios más marginales Ha hecho una rifa Para que cada chico reciba un libro de Jorge Luján Que estuvo hace poquito aquí en Canal 10 Y cada niño va a comprar dos osos de paseo Y Jorge va a ir a la escuela Porque comunicarte lo lleva Entonces, Buenos Aires, Guadalajara, Bolonia La Liber de Madrid Y la Escuela República de Chile Porque un editor, así como lo nombra recién Ramiro Iraola Está decidido a que buenos libros lleguen a más lectores Sin importar si estamos en una casa ampulosa Pero sin biblioteca en un country O si estamos en una casa que a lo mejor No sé qué decir Tiene muchas carencias Y un libro no ha entrado por esa puerta nunca Porque hay necesidades básicas insatisfechas Porque hay necesidades básicas insatisfechas Pero ahora entra porque hay una directora Porque hay una profe de literatura Convencidísima y apasionada Y hace posible que un libro llegue Y abra puertas Y las semillitas que se siembran a la temprana edad Generalmente la mayoría brota en algún momento Y se transforma en un árbol noble Como los que vemos a diario Y como la historia ha marcado El trabajo que parece que a la larga Es el que lleva a los verdaderos cambios generacionales Es ese pequeño Ese trabajo pequeñito del día a día Calladito Ese que se hace de manera silenciosa Disculpa Retomando a lo que dice Karina Nosotros desde el Emporio Apostamos bastante al tema de las escuelas rurales Y el tema de donación de libros Pero no solamente las bibliotecas Sino Nos dimos cuenta De que Muchos chicos Nunca tuvieron Su propio libro Y que importante Es prepararle A cada alumno Y que se apropie Estaba hablando recién de conocimiento ¿No? Con el ministro Y con Graciela Y el tema del conocimiento También es Apropiarse de ese material Y llevártelo a tu casa ¿No? No es lo mismo sacar un libro De una biblioteca De que tenerlo propio Como algo preciado Y eso habla de la cultura De la cultura que Nosotros queremos generar En nuestro querido país Y hace ahí ¿Cómo estamos a nivel Escritores? A nivel autores Digamos en Córdoba Porque está bueno También poder reflejar eso Lo que decías Bueno a ver Que muchos autores Y buenos autores Lleguen a distintas manos ¿Cómo estamos en Córdoba A nivel producción? Yo justo pensaba Escuchando Que un extremo Es como los lectores Se multiplican O como se busca Ese llegar a los lectores El otro aspecto Que es Que creo que hay En Córdoba En este momento Y en este último tiempo Algo que es muy importante Para las autoras Y autores Que es una diversidad En la producción A partir de lo que Karina mencionaba Que la calidad En general En términos generales Es Uno ve un libro El lomo de un libro Lo saca En una librería De cualquier lugar En Córdoba Buenos Aires O en el mundo Y no lo distingue Y eso es Es un piso Al cual por suerte Se ha llegado A partir de ahí Yo creo Que la diversidad De perfiles Que encarnamos Nosotros tres acá Pero muchas más editoriales En Córdoba Es lo mejor Que le puede pasar A los autores Y autoras Que hay en Córdoba Y que hay fuera de Córdoba También Porque también nos eligen Desde afuera de Córdoba Y cuando digo Córdoba También nos acordemos Del interior de Córdoba Que está mucho más allá De la ciudad Porque en nuestro caso Tenemos muchos autores En el interior Yo creo que esa diversidad Si vamos 30 años atrás Publicar era Casi una utopía Para un autor Tenía que morirse Tenía que ser un genio Morirse Leerlo a alguien Rescatarlo del cajón Para que alguien pudiera invertir La tecnología ha ayudado Ha ayudado A que esté Más cerca La posibilidad ¿Sí? Pero creo que la clave Es esa diversidad Cuando Babel nació En el año 2005 Más o menos No casualmente Se llama Babel Pensamos siempre En la cuestión De esa diversidad La necesidad De esa diversidad A partir En estos últimos años Se viene dando Una explosión Incluso con muchas editoriales Jóvenes Y eso es bueno Muchísimas gracias Ramiro, Tamara, Karina Muchísimas gracias Gracias por la visita Como siempre Nos vamos al corte Cuando volvemos Vamos a hablar De la decimosegunda edición Del Festival de Safiarte Ya volvemos Lovers on lock With a cross And a heart Open